Música Elementos del ejército mexicano, y fuerza aérea, lograron el aseguramiento de una aeronave procedente de Sudamérica, que transportaba alrededor de 312 kilogramos de cocaína, en Pijijiapan, Chiapas. De acuerdo con la información difundida, los hechos sucedieron este domingo 24 de abril, cuando el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, de la Sedena, detectó una aeronave no identificada procedente de Sudamérica, por lo que alertó a las fuerzas de reacción de los mandos territoriales del ejército, ubicados en la frontera sur del país. Adicionalmente, ordenó a la Fuerza Aérea Mexicana, el despliegue de un avión Embraer, MB-145, dos aviones Texan C-6, y un helicóptero Black Hawk, U-60. Asimismo coordinó con la Guardia Nacional, el apoyo de otro helicóptero para dar seguimiento y proporcionar seguridad al espacio aéreo nacional. Debido al contacto del radar y posteriormente al contacto visual, se observó que la aeronave sospechosa, aterrizó a 23 kilómetros de Pijijiapan, y que sus tripulantes abordaron unas lanchas, huyendo con rumbo desconocido. Al lugar del aterrizaje arribaron los helicópteros U-60, transportando a la Fuerza de Reacción Helitransportada, y una Fuerza de Reacción Terrestre con elementos del ejército mexicano, quienes inspeccionaron el área. Finalmente, en el lugar fue asegurada la aeronave, en cuyo interior habían nueve bolsas de material sintético, cubiertas con cinta adhesiva, con un peso aproximado de 312.4 kilogramos de posible cocaína.